¡Muchas gracias! ¿Con qué nada? ¡Ya estoy! Con que agarramos el autobusita a venidor, tú. ¡Oy, la Virgen, cuando lleguemos allí! ¡Aquello que grande! Había un hotel que parecía un rascacielos y digo, miráte con el hotel, dice, en ese vamos a estar, dijeron las amigas. ¡Uy, joder, con la miedo que me dará vertigo! Esperar, que bebo un poco. ¿Con qué? ¿Que se me veía algo? ¡Hostia, pues avísame! ¿Que me pondré como reigar tiburú que se clava así? ¡Así se clavan tú, para que no se les vea los floqueros! Y nos envamos hasta venidor, entramos en el hotel, dejamos las maletas y venga, ¡tabajo, taro, comedor! ¡Uy, qué comedor! ¡Más grande que esta pista! Con que me dicen, tú siéntate allí, me siento allí en la silla y se me van todas. Digo, ¡y re Dios! Digo, ¿te juegas que me han dejado sola? Y al momento vienen con dos platos cada una repletos. ¡Virgen Santís! Y me dice, ahora levántate y cógete lo que quieras. ¡Uy, qué de comidas había! Unas restilleras de platos de ensaladas de esto del otro, con el hambre que hemos pasado para guerra. Todo me apetecía, tú. Con que me apreté de platos, ¡hoy cuando llegue taros postres! Pensé en Mariluz, que es la minera de cojón. Digo, ¡y si estuviera aquí! ¿Cómo comería de estos flanes y de estas lionesas? Me puse morada, tú. ¿Con qué digo ahora? Me voy a echar una siesta de cojón. Y ya sabéis vosotros que en los grupos siempre hay una jera y falda. Dice, ¿ahora la siesta? Dice, ahora nos envamos hasta la playa. Hoy la Virgen Santísma, con cala, agarramos los trasteguitos a la playa. Con que bajábamos hasta la playa, llegamos allá, no me doy cuenta, ya estaban todas en la cuatú, mientras empecé a clavar a sombrilla. Las tres ya jugando en el agua. ¡Ven, Blasa, ven! Y ya sabéis vosotros, empiezo a entrar en el agua y recién depilada, pues ya sabéis, a sensación de frío. Con que entraba así, entraba así como era duquesa de Alba, que iba así un poco era así, por la arena. Voy chiquetes cuando me llego taquirriba. Pegué un chilo, digo, ¡ay madre mía! ¿Y qué? ¿No le gustaba el agua salada? Y ya más, digo, fíjate si se me enfriara la orina el primer día de playa, se me jodería el asunto. Digo, que no entro, chiquetas. Dice que sí, que entres, que no quiero entrar, que entres. Dice, entra de sopetón, que no notarás el agua. Cuenta, cogí así un póker de vencida, empiezo a entrar así, en que entré un póker, me cogí un fallo en la arena y ve a tener a la mujer patas arriba. A joder permanente. Ciento veinte kilos de olivas por las costillas. ¡Uy re Dios bendito! Y las otras, vengarréis en tú. Digo, esperad a los que pa dios me cogéis más, que se me ve. Tú, Alberto, avísame, jodido. Uy, que se me cae el sombrero. Si no puede ser. Tantos trastes. ¿Quién es esa que se ríe tanto? La dolor, será dolor. ¿No sabéis de tus abuelas? Y una le dijo a la otra, ¡ay, Dorotea, Dorotea! Y dice, a mí sí que me han pasado grandes y gordas en esta vida. Y le dice la otra, y dice, ¡ay, qué suerte has tenido! A mí una hay chiquinina. Pues ya verás, salimos del agua, nos sentamos allí y ya había unos zágales por allí moviéndose alrededor nuestro y ya había uno que decía, ¡che, mira las boludas! Digo, ¡y re Dios bendito! Digo, estos argentinos, como lo que me perro de la cadera. ¡Ojo con estos, eh! Que tienen una verborrea, que te, que te, que se te comen. Con que nada, subimos otra vez al hotel y nos preparamos pa... ¡Uy, no veo nada con estos pelos! Y nos preparamos pa' cenar. Bajo a cenar, digo, me cogen, me haré solo un póker de acelgas. Llegué hasta abajo, lo que menos me apetecían eran las acelgas. Había un hombre allí haciendo filetes de salmón, entreco... Me apreté un entreco a la pimienta entre pecho y espalda. Que dije, si de esta salgo... Y subía reventada, igual que si hubiera estado picando. Subía hasta la habitación. Digo, ahora sí que me voy a echar. Y ya sabéis siempre las otras, que estaban acostumbradas a eso. Dice eso, échate. Y ahora vamos a bajar hasta la discoteca, dijo una. Y yo que me conozco, pues bajamos hasta la discoteca y era todo incluido. Ya sabéis lo que pasa en todo incluido. Como aquí cuando hay cenar de eso de todo incluido. Caña va, caña viene hasta que jodimos el barril. ¿Con qué? Marchamos hasta la discoteca y nada más entrar. Unas luces así, chumba, 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 chumba. Me miro hasta allá atrás y había un zagal alto rubio. Hoy re Dios bendito, digo, Chirjos Antonio no decadete. Digo, fíjate con lo grande que es el mundo y enseguida te encuentras con alguno. Con que enseguida vino, enseguida vino, siña Blasá, ¿qué hace por aquí? Digo, que he venido con las amigas, chiquero. Digo, ¿qué haces tú? Dice, aquí estoy pinchando. Digo, y chuchi, dices, está en un hotel de llore de mar. La Virgen, digo, fíjate, fíjate por andestorzágales, ¿eh tú? Empiezan chumba, chumbas y a mover los platos. Con que nada, dice, siña Blasá, dice, cuando quiera alguna canción usted me la pide que yo le enclavo, ¿eh? Digo, ya te la pediré, chiquero. Dice, aquí ya me me josan, ¿eh? Que soy DJ josan. Digo, no te preocupes, no te preocupes. No se me olvidará. Con que nada, le digo, digo, oye, ande, tengo la gancha en el carro. Ah, sí. Este carro ya me parece que no lo emplearé. conforme voy bebiendo, voy cogiendo velocidad como los háganes jóvenes. Espera que he hecho trago. Que si lo bebo sentada se me ven los trastes. Y bajamos a la discoteca y enseguida a los argentinos por allí alrededor nuestro. Y cuenta todo incluido. No me di cuenta, ya tenía un vaso en la mano y dice, toma, bebe. Y bebé, y empecé a bailar. Y empecé a bailar y sudé. Y sudando, sed y beber. Y beber, y bailar, y sed. Y al cuarto dorado, que iba de medio lao tú. Con que nada, digo, José. Dice, ¿qué? Si no hablas ella, se dio cuenta. Digo, ponmilla de Alejandro de Lady Gaga. Que yo la traduzco a Agapito y parece que le estoy cantando a él. ¿Verdad? Ya verás. Venga. Agapito, 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 Siempre serás mío, tuya para siempre. Agapito, Agapito. Oye, Dios y el argentino, tú. ¿Cómo me clava un sombrero? Alá, pues cala un sombrero. Claro, se me mojaron las extensiones en la huella, ahora se me estiran todas, necesitaré una gomita. Oye, chiqueta el argentino, ¿cómo así? ¿Eh? Y me dice, che boluda, ¿cómo te mueves? Digo, más que los precios, Zagal. Le dice, digo, ¿te gustaron merengue? Dice, no, argentino dice, sí que me gusta, sí. Digo, José, ¿cómo es merengue? Y yo lo cogía así, y no me miraba. No, no se movía, chiqueta. Más tu, más tu, más tu, más tu, llego más. Oídos, que bien os lo pasáis. Oye, pues estoy solo un póker, pero que a mí me gusta mucho lo baile. Y ya me pusía un póker, tanto dormida, y después, oye, esta peluca, si pudierais conseguirme una gomita, el equipo de ayudancia. Y después, que ya me esté, empezaba yo a acelerar, chiquetes. Y a mí me gusta mucho lo tango. Uy, lo tango. Y le digo, cadete, clava el tango. Uy, chiqueta, vino el enseguida allí, y dice, dice, oiga, señora Blesa, dice, no me llame cadete, llámeme José, no hay chiqueta, digo, que se me ha escapado. Dije, José, clava un tango. Que a mí me gusta mucho, digo, ven aquí a argentino, que vas a ver lo que es bailar un tango. Venga. Ha 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 ha. ¡Aplausos! Y yo que les notaba y el que me apretaba y todo eso. Oye, perdieron conocimiento. Y me decía bailando, decía, che boluda, ¿cómo siento el cuerpo? ¿Cómo siento vibrar como arena anzaranda? Vos me engañaste, vos no tenís lo año que decís. Digo, jodido, ¿cómo lo sabes? Digo, si me coges 20 años más joven, pero es igual que igual me agarró. Con que ya no sé lo que pasó, chiquetes. Solo sé que me despierto y ya veo entrar luz por la ventana. Hoy, virgen santisma, dije. Con que me toco hoy, vi que estaba desnuda. ¡Uy, re Dios! Digo, si yo no he dormido nunca sin viso. Con que... Con que... Me levanto así un poquere, estabas charrenada tú. Digo, ¿qué habrá pasado esta noche? Con que miro así, taro la ulla, y ahí estaba el argentino tú. Igual que Dios la había traído al mundo. ¡Virgen santisma! Lo recorro de arriba abajo. Hoy, ¿cuándo llegaron traste? Pero no sé si es que lo tenía por eso de no me ha rentado a la noche, ¿qué? Y dije. Todo eso ha sido tuyo, Blasa. ¡Papá, papá! ¿Con que me vestí volando y corriendo a la farmacia? ¿No os penséis que a comprar un predictor? La pastilla de los días después. Llego Talle y le digo, ahora dependiente, digo, ya déme de la pastilla de los días después. Dice, dice, tiene que venir la interesada. Llego Talle y le digo, digo, si la interesada soy yo. Dice, no, no, dice, pero solo lo necesitan las que la hacen sin... sin... pónese eso. Digo, ¿y chiqueta? Si yo le he hecho como vulgarmente ese dizapelo. Dice, no, no, pero para usted no hace falta. Dice, solo para las que tienen la regla. Digo, ¿y chiqueta ya me dejas más tranquila? Pero como yo le no había oído decir a la nieta que si se hacía eso antes de las 24 horas había que tomarse la pastilla. Digo, ahora ya me dejas más tranquila. Dice, pues ala, vaya. Vaya tranquila, dice que... que no le pasa nada. Volvieta al hotel. Hoy así que les encontrarás otras... se pichaban de risa. Digo, pues, ¿qué te crees chiqueta? ¿A que es un poco así corta? Si saliera como vosotras ya lo sabría. Con que nada. Y después empecé a pensar, digo, y Virgen Santís, más Agapito se enterara. Que me mueras y miento en 25 años ni así. Y fíjate en una noche loca. Toda la otra es ti. Y decía, Agapito, Agapito, perdóname. Pero Paísete no me escuchaba, no lo encontraba. Digo, ala, venga. Digo, me voy a ir a confesar, chiquetas, no estoy en pasión. Y dala, ala, venga, ya te confesarás en Barbastro. Joder, dice, ahora vamos a disfrutar. Pues, oye, ya no disfrute tú. Pasé todas las vacaciones en un sin vivir. Sí que me la había pasado bien, pero jodo después. Con que nada. Oye, que ya se acabaron las vacaciones. Y volví a Tabar Bastro. Y enseguida confésame. Ahora voy a confésame. Esperaros dos minutetes. ¡No marquéis a mead! ¡No!